ya en directo para ustedes ahí está jugando el equipo sevillista y es precisamente el jugador Bremme el quien la juega en estos instantes para Dussek ahí un pase en profundidad se bruzan fuera de banda ahí tienen al jugador número 8, Gueye sacando rápidamente ese fuera de banda para Dussek, el barbudo que abre aquí a la izquierda para el jugador Bremme se va al ataque este jugador recoge el balón el número 6, Biriegel atención, atención que el balón iba para a Ellenfeld que no pudo controlar Buyo jugando un tanto con el balón el resultado ahora es lógicamente favorable al Sevilla la presión es brutal de los aficionados que llenan el estadio del Dezenberg y el equipo alemán está presionando muy mucho ahí está Álvarez Serna perdón, que le deja el balón a Paco Buyo es Buyo de nuevo Blanco, capitán del equipo ahí está López ahí está López a un semifallo de Dussek profundidad el balón sobre Brome y el balón lo va a controlar el delantero centro Nilsson la deja para que la controle ahí LFL es Wolf entrando el jugador alemán se produce se va Álvarez despejando presionando ya ven estos primeros minutos muy mucho el equipo alemán cae ahí el jugador el delantero centro Wolf y atención a la falta atención a la falta que es peligrosa falta que no tendría ningún resultado positivo para el equipo alemán y si una extraordinaria parada de Paco Buyo que verán ustedes ahora sobre la marcha atención a la falta atención a la falta que la va a lanzar Gueye y ya ven ustedes como ha parado Buyo se cumple en estos instantes el minuto 8 de la primera parte el resultado es de 0 a 0 en el marcador ahí está Buyo despejando a Körner en una extraordinaria parada sigue presionando el equipo alemán ahí entra Vesme que es un defensor atención a esta internada pero ha estado ahí muy atento el barbudo Dussek para desbaratar esa acción ofensiva del Sevilla minuto 8 y medio ya se aproxima desgraciadamente el minuto del gol el primer gol favorable al equipo alemán que lo materializó el jugador delantero centro Nilsson atención que se está gestando ya el primer gol ahí se van al ataque el jugador a Elf Marte izquierda continúa el balón viene sobre Gueye atención al centro de Gueye continúa Gueye se ha ido de Pablo Blanco hace un regate hace otro y vamos a ver está ahí luchando el jugador alemán con toda la defensa sevillista en primer lugar se va abre este sobre el capitán Briegel recibe de nuevo Briegel es Dussek minuto 8 y 18 segundos y señores aquí se está gestionando el gol el balón se va fuera de banda se saca rápidamente controla el pecho de Brunmer atención atención y señores y ahí está el gol de Nilsson ahí está el gol de Nilsson cuando se cumplía el minuto 10 del primer tiempo y ya el equipo del Kaiser Lauten lograba empatar la eliminatoria ahí la repetición y Paco Bullo que no pudo hacer nada ante el cabezazo del delantero centro metro noventa y tanto de altura Nilsson que ha materializado el primer gol saca el equipo sevillista de centro ahí está Jorjolando López retrasando es Enrique Magdaleno el balón para Jorjolando López y señores se ha podido quedar totalmente ya ante la portería de Riegel Jorjolando López que ha tenido esa oportunidad de oro para empatar el partido y poner la eliminatoria en franquía ahí está jugando Ruda continúa Ruda centro de Ruda y señores el Sevilla está presionando Jorjolando López y Riegel lanzándose al suelo ha deshecho la acción ofensiva del número 7 sevillista Jorjolando López presiona el equipo alemán se cumple el minuto 11 del primer tiempo Álvarez ha robado un balón para allá se va Álvarez al ataque ha cortado Bremen controla allí Gizman abre un poco más sobre Gueye una toma desde otra posición detrás de la portería y jugando de nuevo el equipo alemán presionando ahí está la defensa sevillista achicando balones el balón iba para Jorge Orlando López no llega era Enrique Magdaleno Riegel es es Gueye es Wolf atención a Wolf ante el dos jugadores sevillistas ha habido un semifallo del delantero recibe Jorge Orlando López es ruda y falta falta le llama la atención ahí ya ven ustedes la bronca tan monumental del árbitro se ha sacado muy rápidamente esa falta y atención que otra vez de nuevo se va en el ataque el equipo alemán hay otra falta están entrando duro lógicamente los jugadores sevillistas han de mantener el resultado al menos como está pero desgraciadamente no sucedió así ahí está Carlos Alberto Pintiño ahí está Enrique Mazaleno el balón para Pintiño el balón para Mazaleno ahí está Carlos Alberto Pintiño que ha sacado el fuera de banda es Pablo Blanco capitán del equipo el balón estaba en fuera de juego Jorge Orlando López y ha sido ahí una falta realizada por el jugador Ruda a un jugador alemán que queda tendido en el suelo ahí va el masajista del equipo alemán a atender a a Wolf atención que se saca la falta y de nuevo a Nilsson a punto de sorprender al portal de Bullo no ha sido el capitán briegel atención a la falta a juventud a a a a a a a a Gracias. Ahí está Ruda, ahí está Pintiño, es Pablo Blanco. Ha resbalado ahí el jugador José Luis. Atención que se iba ahí el jugador José López y ataque de nuevo del equipo alemán. Es Dusseck, es Briegel. El equipo alemán con un gol a cero a su favor. Ahí está el capitán Briegel lanzando al jugador delantero Centro Nilsson. Se le ha ido el balón, ahí está Curro. Presto a sacar ese fuera de banda. Y atención que ataca el equipo alemán. Balón para Gueye. Atención a Gueye. Se mete en el área, quiebra Álvarez. Sí, señores, gol. Gol de Gueye. Gol de Gueye que pone el resultado en franquía. Ha sido fallo de la defensa sevillista en principio de Álvarez. Estaba totalmente desmarcado ahí Gueye. No había nadie quien le taponara. Le va a hacer un quiebro perfecto a Álvarez. Y, señores, en un tiro totalmente cejaos, podríamos decir, Bullo quizás, quizás no ha estado muy, muy acertado. Ese gol era parable. Saca el Sevilla de nuevo. Y, señores, cuando se cumplía precisamente el minuto 18, el minuto 18, el Kaiserlauto se pone con dos holes a cero. Jugando el Sevilla. Le han hecho falta ahí a José Luis. Se levantan del suelo. Aquí no ha pasado nada. Una interferencia que se soluciona sobre la brocha. Ahí está Pablo Blanco. Y así, pues, cuando se cumple en el minuto 19, el Sevilla va perdiendo por dos goles a cero. Y así, pues, cuando seเจó a Cerning. Y así, pues, cuando se duele a la brocha, se backlama con el cicatriz. Sevilla de nuevo el público está presionando constantemente y los primeros 20 minutos han sido horrorosos tremendo nos recordaba cuando estuvimos en Sofía y atención que hay otra jugada peligrosa el balón se le ha ido al jugador Kisman por encima del portal de Bullo Nuevo ataque del equipo alemán que está presionando muy mucho ahí es Tomasalo Carlos Alberto Pintiño haciendo una jugada de habilidad le han hecho falta ha hecho falta le quería lanzar a Eilenfeld y se produce falta favorable al equipo sevillista Carlos Alberto Pintiño un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo acción la jugada de Ruda que se va al ataque abriendo allí muy bien para José Luis atención a los dos hombres de la cartera lanza y sobre jorjolando López no llega jorjolando López si llega a Pintiño Pittiño, atención que le han robado el balón, pero ya es Francisco, que había entrado en falta por lo visto, según opinión del colegiado italiano. Y jugando de nuevo al equipo alemán, ahí tienen al número 10, Brunner, hay un Bremme y un Brunner, controlando el pecho de Carlos Alberto Pittiño, el balón para Orlando López, atención, nuevo ataque, ahí tienen a José Luis, tiro de José Luis y el balón se va muy escorado, no ha llegado allí Pittiño, pero la idea es buena. De todas formas se ha producido un córner favorable al equipo sevillista. Atención a Pittiño, sacándose el córner, deshaciendo la defensa alemana. Ahí queda, señores, qué oportunidad hay para Jorge Orlando López, sacándose rápidamente por el equipo alemán, el ataque y fuera de banda. Ahí está Francisco, sobre Serna, a la frontal del área. Atención, atención, señores, a Francisco, atención, señores, que venía por detrás Jorge Orlando López, que oportunidad de oro ha tenido el Sevilla. Qué oportunidad de oro ha tenido el Sevilla cuando se ha producido falta, creemos. Y era una incursión peligrosa de los delanteros sevillistas. Ahí sale el preparador del equipo del Kaiser Lauten y el médico para ver qué sucede con este jugador que está caído en el suelo. Son altísimos, una repetición de la jugada. Ya ven ustedes ahí a Francisco, señores, eso no se puede fallar. Le cogió en contrapié, ahí está Jorge Orlando López. Ha llegado antes y se tira, se tira ahí el número 5, Bremme. No sabemos si lo habrá tocado López. Quizá esté perdiendo... Puesto que el marcador, perdiendo tiempo, puesto que el marcador le es favorable. Sacando ya rápidamente el equipo alemán. Ahí va el jugador Quelle. Continúa Quelle dominando el esférico. Ahí está el Enfel, atención al centro de este. Ha dado en Álvarez y el balón directamente a Cornell. Lo va a sacar propio Eilen Fenn. Atención al córner. Se sacan estos instantes directamente para que a la pierna de Álvarez. No están finos los jugadores sevillistas. Está atacando muy mucho el equipo alemán. Y ahí ha habido un tiro del jugador número 10, Bremme. Que ha pasado muy por encima de la portería de Paco Villa. Ahí está Álvarez. Ha cortado allí el Wolf. Ataque de nuevo del equipo alemán. Era Tomasalo. Buscando al delantero acepto gol. Pero muy pasado. Allí no va a llegar nadie. El que llega es Bullo. Bullo se lo deja a Paco, a Pablo Blanco. Este sobre Francisco. Continúa el capitán sevillista controlando el esférico. Abre a la derecha sobre el jugador Ruda. Francisco de nuevo. Y el balón se ha ido afuera de banda para que saque el Sevilla. Ahí está Ruda. Continúa Ruda controlando el esférico. Muy bien Ruda. Se va a meter dentro del área. Se interpone ante el jugador Ducec. Y continúa presionando Sevilla. Es José Luis. Es Francisco. Le han quitado el balón. Y se produce falta. No. No se ha producido nada. Da atención que hay ahí un tú-a-tú entre el jugador delantero centro Nilsson y el capitán Pablo Blanco. Y ha ganado en esta ocasión el capitán sevillista. Ahí está Ruda. Ahí está el jugador Serna. Abriendo allí sobre Curro. Curro se va en primera instancia. Quería jugar. Pero ha habido falta. Ha sido un empujón tremendo del capitán Driegel. El colegiado italiano Agnolin no ha pitado. Continúa controlando el esférico. Es el número 10 Brummel. Es el número 11 Tomasalo. Continúa Tomasalo. A atención que es un jugador muy peligroso. Todos estos jugadores juegan mucho con los codazos y señores con la fuerza que tienen estos alemanes. Dos metros noventa, dos metros ochenta y tanto de altura. Pues hay que tener mucho cuidado. El más bajo es precisamente este Tomasalo. A ver, atención al centro. Aquí Ebrahim un palmo de terreno. Va a centrar y señores. Bullo se ha adelantado a ese balón. Que mandó el jugador Tomasalo. Bullo sacando. Se cumple en estos momentos el minuto veintiocho de juego. En Sevilla perdiendo por dos a las a cero. Total de la eliminatoria. Dos uno. Favorable lógicamente al equipo del Kaiserlaute. Ahí está Pablo Blanco. Pasa en profundidad sobre Francisco. Se la deja este en una pared perfecta sobre Pablo Blanco. Pide la pelota allí. Señores. El jugador. Ruda y a punto estado de engatillar. Jugando de nuevo el equipo alemán. Ahí está el número 11 Tomasalo. Abriendo sobre el jugador Dussek. Ahí está Nilsson. Atención a Nilsson. Atención a Nilsson. Tiro de este y parada. De Bullo. Y salva. Salva ahí Francisco. Puesto que el balón lentamente se colaba en la portería. Se ha hecho daño el portero sevillista. Bullo que ha quedado tendido en el suelo. Atención que juega hacia atrás sobre Jorge Orlando López. Ha llegado ante el jugador Kizma. Y es Riachell quien saca de su portería. Para Dussek. Ahí está el número 7. Ahí el Eiffel. Juega con el número 8. Guille. Autor del segundo gol. Continúa Guille jugando sobre el jugador Wolff. Este abriendo sobre el número 5. Allí buscando la cabeza del jugador Nilsson. Ha deshecho la portería. Ha deshecho el árbitro. Ha deshecho el árbitro puesto. Que se ha pitado una falta favorable al equipo sevillista. Se saca rápidamente por parte de Serena. Ahí está Carlos Alberto Pintiño. Recibe el jugador sevillista número 11. Ahí está Blanco. Ahí está Ruda. Ahí está José Luis. Atención que llega antes. Le da un empujón tremendo. Kizman. No pita nada el colegiado. Juega el equipo alemán. Llega ante Antonio Álvarez. Muy bien Antonio Álvarez. Jugando con Ruda. Y es el jugador. Se ha producido falta ahí del jugador sevillista. Y es Wolff quien saca la falta. Ha de sacar el Sevilla. Se había producido anteriormente una falta. Cuando. Ahí viene como el colegiado. Se dirige al banquillo del equipo alemán. Para llamar la atención al entrenador creemos. Se saca la falta. Ahí está Carlos Alberto Pintiño. Ahí está Antonio Álvarez. A punto de penalti no había allí absolutamente nadie. Y él juega el balón. Se pierde por la raya que delimita el terreno. Una panorámica de todo el rectángulo de juego. Cuando se cumple el minuto treinta y uno. Jugando el Bremge. Sobre Dussek. Ahí está Kisman. Sobre Wolff. Atención a Wolff que continúa controlando el esférico. Abriendo sobre Thomas Allen. Atención al peligroso Thomas Allen. Tiro y córner. Córner que creemos no ha visto el italiano Agnoli. Ahí está Paco Bullo. Escurro. De nuevo pita la ley de la ventaja ahí el señor Agnoli. Deshace ahí el capitán Pablo Blanco. Es Jorge Orlando López. Y se produce falta favorable al Kaiser Laute. Que la saca rápidamente. Kisman. Atención a Eiffel. Atención a Thomas Allen. Llega Pablo Blanco. Le quita el balón. Continúa Thomas Allen. Le hacen daño de nuevo a Bullo. Que queda ahí tendido doliéndose en el suelo. Y vamos a ver. El árbitro ha pitado algo. Falta al portero. Efectivamente. Es el minuto treinta y dos de juego. Kaiser Laute en dos. Sevilla a cero. Total de eliminatoria. Dos uno. Favorable al equipo alemán. El capitán Pablo Blanco. Pasando en profundidad. Buscando la penetración de Jorge Orlando López. Pelancho falta por detrás. El jugador Brenme. Que no ha pitado el colegiado italiano. Señor Ascarnoli. Sacando para Antonio Álvarez Bullo. Está abriendo a la derecha. Para que la recoja de nuevo Pablo Blanco. De lateral derecho. Ahí está Ruda. Que lo han tirado al suelo. Ahí está Pablo Blanco. Al centro del campo para que controle perfectamente Serna. Pase en profundidad de este. Blanco. Está abriendo a la derecha. Se cumple en estos instantes el minuto 34 de juego y se ha producido ahí una falta favorable al Sevilla Atención a Pintiño que es el encargado de lanzarla Ahí va Pintiño Tiro de este, salta allí Y tiro impresionante de Blanco, señores Tiro impresionante de Blanco que ha parado Richel Ahí pone cara Pablo Blanco, el capitán sevillista De desconsuelo puesto que miren ustedes como engatilla el capitán Tira Pablo Blanco y metiendo ahí el puño de la mano derecha Richel Lanza el balón a corne, que oportunidad ha tenido ahí el Sevilla de nuevo Ahí está Carlos Alberto Pintiño sacando el corne Falla ahí en la zaga alemana El balón para Richel lo cubría de todas formas El equipo alemán no parece una cosa del otro mundo Está teniendo auténtica mala suerte el Sevilla Ya han visto ustedes las dos ocasiones de Francisco Y en esta de Pablo Blanco para poder puesto la eliminatoria Puesto que con un gol que vale en doble Hubiese sido pues realmente Una inyección de moral para el equipo sevillista Pero desgraciadamente pues no pudo ser la victoria en el estadio del Dezenberg Ahí está jugando de nuevo el Sevilla Ahí sobre Jorge Orlando López no se pita nada Ha sido un empujón tremendo de Dulce Desde luego señores No comprendemos la actuación de algunos árbitros Está totalmente cohibido Ahí ha hecho una entrada dura Álvarez Y atención a Pintiño que lanza y la han hecho Hay falta tremenda De Wolf Le ha dado un puñetazo en pleno rostro a Jorge Orlando López Lo ha pitado el El colegiado Ahí hay otro jugador tendido Es Eilenfeld Se duele ahí Eilenfeld El número 7 El extremo derecho De la pierna derecha Quizás le esté echando un poco de cuento Se pone ya en pie Ahí está Y atención a la falta Atención a la falta que puede ser peligrosa Ahí está Francisco Vamos a ver quién la va a tirar Se meten en la barrera Ahí están protestando Al colegiado Pintiño Atención Álvarez Tiro de Álvarez Ha dado en ese jugador que no estaba en situación Reglamentaria Como dicta el reglamento de fútbol A los pasos Ahí está Curro Se la deja Álvarez El Sevilla más lanzado al ataque Atención a Pablo Blanco Que está siendo hasta ahora El que está tirando con más peligro Sobre la meta de Richel Está haciendo un gran partido En estos 37 minutos Que llevamos este primer tiempo Ahí está el número 8 Autor del segundo gol Geyel Se la deja para Eiffel Este retrasa el balón Sobre Dussek Y este aún más sobre Richel Sacándole la mano Ahí estaba haciendo un tanto de presi Enrique Mazdaleno Ahí está Kisman Es Wolf Es Eilenfeld Es Priegel Pasa en profundidad Sobre Geyel Atención a Geyel Continúa Geyel Se la ha dejado perfectamente a Briegel Continúa Briegel Le dance en falta Y vamos a ver Lo que se pita Efectivamente falta Favorable Al equipo alemán Se sacan estos instantes Tres cabezazos señores De Nilsson Que apuntó Buyo ahí Protestando Agradamente A sus compañeros Que apuntó A costarle Otro gol Al equipo Se viste Ahí está el colegiado Italiano Ahí está el colegiado italiano Fuera de banda Fuera de banda Que saca rápidamente Ahí el jugador Sevillista Es Álvarez Continúa Continúa Alba descontrolando El esférico Se la va a dejar Para Francisco Atención a Francisco Es Pablo Blanco Es Tomasalo Continúa Dando un pase en profundidad Sobre el delantero centro Nilsson Es Eilenfeld Abriendo la derecha Para que controle El jugador Briegel Ahí está Dulce Jugando con Briegel Este quiere lanzar Allí a Eilenfeld No se lo permite El jugador sevillista Dulce de nuevo Pase en profundidad Sobre Nilsson Que ha cortado La defensa sevillista Ese balón Iba Para el número 5 Dremme Pero ha estado muy atenta Ahí La defensa sevillista Jugando de nuevo Sevilla Pablo Blanco La recibe En estos instantes Se la deja Carlos Alberto Pintiño Pase en profundidad Sobre Enrique Mazdaleno Atención a Mazdaleno Buscando compañero Para pasar al esférico La encuentra Ahí en Jorge Orlando López Le han dado Un empujón tremendo Muy bien Ahí Pablo Blanco Que partido más tremendo Está haciendo Y fuera de juego Fuera de juego Del Sevilla Ha de sacar Briegel Desde su portería Mientras por nuestro Económetro Se cumple el minuto 42 De juego De esta primera parte Y el Sevilla Gana por dos El Kaiserlautern Gana por dos goles a cero Al Sevilla Eliminatoria En franquía Lógicamente Para el equipo Alemán Se pierde El balón Afuera de banda Ha sido Falta Ha sido Falta Señores Y aquí Se va a producir El tercer gol El tercer gol Atento Al tiro Del jugador Vreme Va a ser un fallo Ostentoso De Bullo Y atención Al tiro Del jugador Tira Y ya ven ustedes De cómo a Bullo Se le cuela El balón Señores Dijo Que se le resbaló Que el terreno De juego No estaba En óptimas Condiciones Pero lo cierto Y verdad Es que Se ha producido El tercer gol Ya ven ustedes De cómo tira El número 5 Defensa Breme No tenía ninguna dificultad Ese balón A Bullo Se le excavó Prácticamente De las manos El alborozo Del equipo De los jugadores De la hinchada Alemana Y sacando el Sevilla Al centro del campo Cuando se cumple El minuto 43 Y el Sevilla Ya tenía Sentenciada Su derrota Con este Tres gol Tres gol A cero Favorable Al equipo Alemán La ausencia De varios hombres Quizás La poca experiencia Internacional Pues ha dejado Al Sevilla Desgraciadamente Para nuestros colores Y para España Pues Tarjeta amarilla Y hay una tarjeta amarilla Para el jugador Serna De todas formas La campaña Que ha realizado El Sevilla La copa de la UEFA Es encomiable Y desde luego Ha sido beneficioso También para las arcas Del club Lógicamente Que con estos partidos Pues siempre Es dinero Extra Que entra Para la economía Del club Que siempre es bueno Vamos a ver Jugando ahí El Sevilla De nuevo Ahí está El Duxec Minutos 44 Y 30 Segundo A punto de Concluir La Primera parte Ahí está Jorge Orlando López Que saca rápidamente Para José Luis Soprarruda Es Francisco Continúa Francisco Continúa Francisco Atención a Francisco Atención a Jorge Orlando López Señores Y esas ocasiones No se pueden fallar Eso es una ocasión De oro Que ha tenido ahí Jorge Orlando López Y es increíble Que no haya marcado el gol Finaliza la primera parte Con el resultado Señoras y señores De Kaiserlautern 3 Sevilla 0 Así pues Hasta la segunda parte Nos despedimos Ahí tienen La repetición De nuevo con ustedes Señoras y señores Al principio De este segundo tiempo Que ahora sí Ahora los señores alemanes Nos han permitido ver El comienzo Con una panorámica Ahí de Del estadio De Desenberg Ahí tienen Al público alemán Gritón Borracho Y de todos los que Ustedes quieran Calificativo Que quieran ponerlo Sobre todo apoyando Indiscutiblemente A A su equipo Pero con una presión tremenda Ahí tienen La envergadura De Del delantero centro Nilsson Autor del primer gol Vamos a empezar ya El comentario Del segundo tiempo En estos instantes Se realiza No ha habido ningún cambio Por ninguno De los dos conjuntos Ha sacado Como han visto El equipo alemán Y se van al ataque Claramente De nuevo Ahí tienen A Nilsson Que ha caído Al suelo Por eso Hay que tener cuidado Puesto Le llama la atención Que Serna Tiene ya En la primera Tarjeta amarilla Ahí discute El jugador Quelle Con Pintiño Y atención A la falta Ahí está El autor Del tercer gol Que tira señores Y Paco Bulle En esta ocasión Perfectamente Bien colocado Se ha hecho Con el esférico Al parecer Este segundo tiempo Quizás Este más Mejor de calidad Que el primero Y esperemos Que Ya decimos Que estamos comentando Desde nuestros estudios En Sevilla Esta cinta Lógicamente Habíamos encargado De ese trabajo A la televisión Alemana Y ya ven ustedes Como trabaja La televisión Alemana En todas partes Cuecen Abas Como se suele decir No es tan mala La televisión española Al fin Y acaba Ahí recibe El jugador Se la va a dejar Señores No ha estado Muy atento Hoy el jugador alemán Pero había sido Un fallo En principio De Serna Y Bulle Que pierde el balón Señores Se ha hecho Con el balón Pero lo ha perdido Ahí se la ha dejado Rápidamente Álvarez A Bulle Está jugando Está jugando Serna Al ataque Buscando Ahí Y se ha producido Una falta Falta favorable Al equipo Sevillista Se sacan Estos instantes De nuevo Se ha pitado Falta Hay un tiro De curro Y ha dado En un jugador alemán Impuesto Es córner Habíamos oído Un pitido Quizás Habrá sido De De algún Espectador Vamos a ver Ahí está Carlos Alberto Pintiño Vamos a ver Que da Este córner Lo sacan Estos instantes Ha Sido La cabeza De un jugador alemán El que ha salvado El gol Puesto que no El portero Estaba abatido Atención Que llega Pablo Blanco Falló en principio Pablo Blanco Muy bien Muy bien Pablo Blanco Ante El Eiffel Puesto que un fallo Hubiese suponido Que Hubiese supuesto Queremos decir Que El jugador alemán Se hubiese quedado Solo ante El Paco Bull Atención A Pablo Blanco Queda Un centro Los jugadores Por ahí No se puede Por ahí Era imposible Penetrar Puesto que los jugadores Alemanes Tienen una envergadura Tremenda A esto más alo Se produce falta De Tomás Del jugador sevillista Queda tendido En el suelo El peligroso Tomásalo Y atención Cae tarjeta amarilla Para Para Serna Para Serna Efectivamente La primera tarjeta amarilla Entonces No fue para el jugador Serna Sino Sino que creemos Que fue para Blanco Exactamente A Blanco Fue la primera Tarjeta amarilla Y ahora Es a Serna Ahí tienen A Gueye Dispuesto A sacar Esta falta Se ha levantado Ya Tomásalo Cabezazo Ahí De Briegel Y cubriendo Perfectamente Ahí el balón El jugador Curro Buyo Ya ven ustedes Ya oirán Por los micrófonos Ambiente Cómo apoyan Al equipo Pero han hecho falta Ahí al jugador Sevillista Ahí está Curro Va a sacar Curro Lo hacen estos instantes A la frontal Del área Salta Allí Wolf El balón Lo quería meter En profundidad Y sale fuera De banda Favorable De nuevo Al equipo Sevillista Se ha sacado Ya rápidamente Ahí está Serna Abriendo ahí Sobre Pablo Blanco Serna de nuevo Se está prodigando En el ataque El balón Iba sobre Ruda Juega Hacia atrás Blanco Álvarez Continúa Álvarez Ay que lástima Puesto que lo hubiese Pasado muy bien A Carlos Alberto Pintiño Ha cortado ahí El jugador Dussek Continúa Dussek Controlando El esférico Abriendo allí Para la demarcación Del número 3 Kizman Ahí Al hueco Se lo habían dejado Para el número 5 Vrenge Vrenme Queremos decir Autor del Del cuarto gol Del tercer gol Sacándose rápidamente Ahí está Nilsson Muy bien Pablo Blanco Sigue controlando Pablo Blanco Pase en profundidad Sobre Jorge Orlando López No llega a este Señores Esto es En estos instantes Con la ventaja que llevan Es una máquina De hacer fútbol Ahora el equipo alemán Aunque no es un equipo Del otro mundo Su potencial Atención a El Eiffel Atención a El Eiffel Vamos a ver Ha estado ahí Muy torpísimo Y hay una parada Fabulosa Del jugador Paco Bullo Ha estado ahí Muy torpe Este jugador Estaba totalmente solo Ya ven ustedes Recibe el balón Ahí está Bullo Le encrepa El defensa sevillista Hay un tiro Y ya ven Cómo ha parado Paco Bullo Es una falta favorable Al equipo sevillista Escurro Se la deja Pintiño Atención Pintiño A la frontal del área Para Francisco Ahí será Jorge Orlando López Saca al equipo alemán Atención al contraataque Del equipo alemán Es Tomas Alos Tomas Alos Se la va a dejar Al jugador Nilsson Este sobre Tomas Alos Qué bien está jugando El equipo alemán Tiro De El jugador El jugador Enfer El número 7 Defectuoso Desviado a la derecha Del portal Defendido Por Paco Bullo Jugando de nuevo El equipo sevillista Ahí está Carlos Alberto Pintiño Jugando en profundidad Sobre Francisco Han quitado el balón Otra penetración Otro ataque Del equipo alemán Ahí están buscando Al jugador Brommer Atención a Brommer Continúa Ante el Serna Centro de este Ha dado en la pierna Del jugador sevillista Juega Sevilla de nuevo Está Prodigándose más Un tanto más En el ataque Aunque siempre tímido Continúa Carlos Alberto Pintiño Ha sido un fallo Que se ha aprovechado El jugador Bremmer Le ha quitado el balón Y de nuevo Ataque del equipo sevillista Estos minutos de partido Son muy bonitos Está Ahora es un juego De toma y daca De acordeón Por parte de uno y otro equipo Ahí recibe El capitán Pablo Blanco La abre sobre Ruda Le han quitado el balón Ahí hace un quiebro Perfecto El jugador Tomasalo Recibe Duxek Duxek Sigue controlando el esférico Se la ha quitado allí Muy bien Francisco Y atención Que están jugando Hacia detrás Los jugadores alemanes Richel Es el minuto 10 De esta segunda parte El Sevilla perdiendo Por tres goles a cero Goles marcados La primera Por Nilsson Bremmer Y que Y que no se va el ataque Al ataque el autor Del tercer gol Precisamente Bremmer La va a recibir El Eiffel le ha hecho falta ahí, Francisco falta que pita el colegiado italiano no, que no pita, afortunadamente puesto que está jugando el equipo sevillista ahí tienen Carlos Alberto Pittiña pasa en profundidad vamos a ver, están luchando ahí en solitario son un poderío tremendo, una fuerza tremenda la que tienen estos alemanes, ahí está Bremmer recibe Briegel con él está Curro y ahí se va a producir el el primer cambio en el equipo sevillista cuando llamó la atención el árbitro en el primer tiempo señores, era al banquillo del equipo sevillista no al banquillo del equipo alemán el atuendo este no lo conocíamos y de eso y de ahí la y de ahí nuestra confusión así pues, se va Jorge Orlando López y entra el número 15 sevillista Gervasio primer cambio que efectúa el Sevilla vamos a ver si Gervasio lo vemos jugar como la afición sevillista quiere y ocupa también puesto ¿por qué no? en un momento determinado no es Sevilla ahí tienen a Brome dispuesto a lanzar esa falta atención que la lanza punto de penalti muy bien ahí Curro jugando Pintiño jugando Francisco balón a la frontal del área se iba ya a un posible remate Enrique Mazdaleno corta la zaga alemana y de nuevo la presión del equipo alemán ha quitado ese balón muy bien ahí Serna se va al ataque continúa Serna y el gracioso de turno tocando el silbato no se ha atendido ahora con Gervasio que podía haber penetrado mucho mejor ahí está Dussek Eskisman y se produce falta favorable al equipo sevillista se ha sacado rápidamente ahí estaba jugando Ruda recibe Gervasio Gervasio se va del jugador Bremme atención al centro Gervasio muy mal muy pasado muy desviado por detrás del portal que defiende Rieschel cuando se cumple por nuestro cronómetro el minuto 12 y medio de este segundo tiempo y el Sevilla sigue perdiendo por 3 goles a 0 ahí tiene a Rieschel se la deja Dussek abriendo este a la izquierda sobre el capitán Kizman el salto ahí de la defensa sevillista nuevo ataque sevillano atención era el jugador número 11 del Sevilla y nuevo ahí se la ha ido el balón afuera de banda el jugador Wolf y ha de sacar el Sevilla ahí lo hace rápidamente Pintiño le han hecho una falta tremenda ahí a Ruda Álvarez abriendo sobre Pintiño sigue Pintiño controlando el esférico muy bien muy bien lástima que se le ha llegado el balón le ha tocado un jugador alemán pide córner Carlos Alberto Pintiño córner que no concede el colegiado Agnolín italiano Vremmer en profundidad sobre nadie puesto que ha llegado antes Serna que está haciendo un gran partido ha sido humano efectivamente ahí está Curro la sacan a estos momentos sobre Gervasio ahí hay que repetir de nuevo se va a repetir el saque de esta falta ahí está Francisco Francisco al punto de penalti y Briegue el apronto de haber sorprendido a su portero ahí ha sacado el fuero de banda el equipo alemán y atención que juega de nuevo los alemanes ya aguantando lógicamente el resultado minuto 15 de esta segunda parte era Briegue es Wolf es Tomasalo es Wolf de nuevo ya ven ustedes cómo amplían los codos los jugadores alemanes ahí el delantero centro Nilsson atención ha entrado muy bien Álvarez si le envía el balón a Paco Pullo no 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 c Se ha producido una falta favorable al equipo sevillista Ha quedado tendido un jugador sevillista Creemos que es Erna Ya ven ustedes una panorámica de este estadio De Bredme Se pide disculpas ahí al jugador alemán Es el delantero centro Nilsson Y no se ha producido falta Se saca de fuera de banda Es Bredme El balón sobre Wolf Atención al lateral derecho Hace un quiebro ante Pablo Blanco Continúa controlando el jugador alemán Atención señores Que viene para Tomasalo Tiro de Tomasalo y gol Gol de Eilenfeld señores Gol de Eilenfeld en otro fallo de Paco Bullo La tomada La jugada había sido de Tomasalo Remató el balón Casi entró Y ya lo impulsó definitivamente a las mallas El jugador número 7 Eilenfeld Ahí tienen a Tomasalo Disparo de este Se le escapa por debajo de las piernas El balón a Bullo Entra Efectivamente no había marcado Tomasalo sí ha marcado El número 7 El Eiffel Así pues El Kaiser Lauten ya lo tiene claro Se cumplía en esos instantes El minuto 18 de juego Y el jugador El Eiffel Definitivamente Ha puesto el marcador Con el resultado de 4 goles a 0 Ahí está Gervasio Atención al centro este Le han hecho un penalti Se inhibe totalmente el colegiado alemán A los de nuevo Bremer Continúa Bremer jugando El jugador para Wolf El equipo alemán Muy muy crecido Ahí está luchando Serna con Wolf Lo tira al suelo Atención que puede haber tarjeta roja Atención que puede haber tarjeta roja El público increpa Airadamente Ahí al jugador alemán Le pide El árbitro que se contenga Ahí el teatro Que está realizando El jugador alemán Y vamos a ver Se pide que venga El masajista Ahí la Cruz roja Ayudando también Al jugador Cuando ha salido el médico Y el masajista Del equipo alemán Hay una panorámica De una De las tribunas El campo como pueden observar Está totalmente Repleto de público Y es Bremer Quien juega Con Duce Este se la devuelve A Bremer de nuevo Este a Duce Señores Y Está claro Lo que va a suceder En estos 25 minutos Últimos que queda Ahí está Bremer Sobre Diegel De nuevo El número 10 Brum Va a jugar con Gueye No Está por irse al ataque El solo Le entra por allí Curro Y ahí tienen Una bengalita Eso está prohibido Por la UEFA Esguelle Al punto de penalti Atención Tiro Tiro Hay un rosario Desacierto Por parte de la defensa Sevillista Y por parte De los delanteros Alemanes Pero afortunadamente No ha subido ningún gol Más al marcador Jugando Jugando el equipo Sevillista Ha cortado allí Ducec El balón para Pablo Blanco Pablo Blanco se le va a dejar A Álvarez Entra Y por detrás José Luis Era Gervasio Es Bremmer Es Eilfell Que ha Jugado con golf Brunberg de nuevo Nilsson Atención a Nilsson Atención a Eilfell Autor del cuarto gol Controlando El jugador alemán Abriendo hacia atrás Este hacia atrás Todavía más Sobre Ducec Al centro del campo Para que la controle Bremmer Al punto de penalti A la frontal De la de grande Atención que puede haber peligro Que El jugador Y falta Sobre Brunberg Que pinta el colegial Italiano Señora Gnolin Ahí estaba Ducec Ahí está Briegel Continúa Briegel Controla teleférico Hace un quiebro Hace otro Se la deja Ahí a su compañero Nilsson Atención que ha entrado Tomas Alon Ahí como un Auténtico vendaval Pero ha estado Muy muy atento Paco Bullo Sacando rápidamente Paco Bullo El balón Lo ha parado El pecho de Magdaleno Pero no puede No había nadie Para controlarlo Hubiese sido una oportunidad Y ahí está Y ahí está El capitán Briegel Que No puede evitar El fuera de banda Se saca en estos instantes Por parte del equipo Sevillista Ya ven las entradas Que hacen los alemanes Álvarez Balón en profundidad Lo controla Dusek Muy bien Dusek Con esta ventaja Lógicamente El equipo alemán Pues Ahí está Nilsson Quería hacer una jugada Pero Se ha interpuesto allí El jugador Serna Que Está realizando Un grandioso partido Y se está convirtiendo Desde luego En un jugador Muy interesante Este Serna Parece un veterano Pese a la juventud El pecho de Brunme De Bremmer Ahí está Gueye Bremmer de nuevo Lanzando hacia atrás Sobre Dusek Este Se va al ataque Continúa controlando Abriendo sobre Wolf Atención a Wolf Se la deja Ahí A Eiffel Es Tomas Alo Continúa Alo controlando Atención al centro de Alo Punto de penalti Y Bullo Que se hace con el esférico Abriendo Bullo Con la mano Sobre Pintiño Centro del campo Gervasio Magdaleno En Sevilla Buscando un gol Que lógicamente Pondría nervioso Al equipo alemán No sucedería esto Por desgracia Para Los colores Blancos Ahí está Álvarez En profundidad Sobre Gervasio Atención a Gervasio Lo hizo muy bien No había nadie que la apoyara Le han quitado el balón Al jugador alemán Y de nuevo Ataque Del jugador Kizman Sobre Alon Sobre Nilsson Que estaba fuera de juego Pita la ley de la ventaja El colegiado alemán Es Pablo Blanco Es Pintiño Es Enrique Mazdaleno Que prácticamente Ha estado inédito En Toda la noche de hoy Toda la noche Del miércoles pasado Día de la Purísima Es Brunmer Atención a Aló Continúa Aló Le ha quitado el balón Muy bien Pablo Blanco Álvarez Minuto 25 y medio De esta Segunda parte de Sevilla Perdiendo por 4 goles a 0 Briegel Se va a producir El segundo cambio En el equipo sevillista Ahí tienen a Manolito Pérez Se va a Iserna Y va a entrar Rivas Esto lo tenían en el canal 2 Ahí se produce El segundo cambio Sevillista Se va a Iserna Que ha hecho Un grandioso partido A pesar de la derrota Que sin lugar a dudas Le daría Experiencia E internacional A este Jugador de la cantera Sevillista Jugando al equipo alemán Minuto 27 Es Dussek Continúa Dussek Abre sobre Bremmer Este Sobre Dussek De nuevo Este en un pase De profundidad Buscando siempre Al gigante Nilsson Pero es Antonio Álvarez Se ha quitado Y una falta Favorable A los alemanes Falta que va a sacar Bremmer Que tiene un tiro Al parecer Muy fuerte Ahí está Ahí está También O no No se evita El balón Pues ha salido Desviado Afuera del portal Defendido por Bullion Es Dussek Que tiró Blanco En un tiro Durísimo Y metió El puño De la mano Derecha Y enviando El balón A córner Este portero Este portero Ahí está Juan María Rivas Álvarez Rivas Continúa Rivas El balón Para Briegel Este abre Allá sobre Kizma Kizma devuelve El balón Sobre Richel Ahí está Rivas Es Ruda Pintiño No ha cortado El balón El jugador Golf Es Briegel Le entra Allí Pero se ha ido Muy bien El jugador Alemán Ha perdido El balón Ahora Briegel Ahí Incordia Enrique Mazaleno El podrío físico De los alemanes Señores Atención Al ataque De Enrique Mazaleno Atención Que puede haber peligro Ahí está Señores 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 Se ha producido Un penalti A Ruda Que el árbitro Ni siquiera ha visto Pues se quedaba Totalmente solo Ha pitado falta Ya ven Usted De la jugada Ahí tiene la repetición Y al parecer Había fuera de juego Sevilla está prodigándose más en el ataque Que tiene a Gervasio Que tiene a Gervasio Jugando de nuevo Ahí el equipo alemán No ha podido controlar Así que va a controlar El jugador sevillista Y atención Que juega el Sevilla de nuevo Es el minuto 33 De juego de la segunda parte Y el Kaiser Lauten Gana en Sevilla Por cuatro goles a cero Ahí está Pablo Blanco Abriendo sobre El número 11 Sevillista Ruda Ahí está Gueye Triangulando ya El equipo alemán Perdiendo el máximo De tiempo Puesto que el resultado Es totalmente amplísimo Ya difícil De superar Faltan apenas 11 minutos Para que concluya El encuentro Ahí está Richel Nilsson Y falta Falta de Antonio Álvarez A Nilsson Se va a producir el primer cambio En el equipo alemán Entra Unmer Por Bremer Por Brunmer Perdón Así pues El equipo alemán Ha hecho su primer cambio Mientras el Sevilla Ha realizado Los dos Ahí han visto Al entrenador del equipo alemán También El señor Kroner Que no fue Tampoco Muy correcto En Sevilla Pues incluso Tuvo sus más y sus menos Con la policía Nacional De nuestro país Sacando brome Brome Perdón Muy por encima Del portal De Paco Bullo Ahí tiene al recién incorporado Omeyr El balón ha ido afuera de banda Lo va a sacar Pablo Blanco Sobre Pintiño Pintiño sobre El jugador Juan María Rivas Este en profundidad Para que la controle Un jugador alemán Nuevo ataque alemán Ahí está Nilsson Atención al delantero centro Balón a punto de penalti La controla Pintiño Paz en profundidad Sobre Gervasio Atención a Gervasio Enrique Mazaleno Se va al ataque Abre aquí Muy bonito Sobre Carlos Alberto Pintiño Continúa Pintiño Controlando el esférico Atención Que no se puede ir Del número 5 Bremmer Y juega de nuevo El equipo alemán Era Kizman Quien había tocado el balón Sobre el delantero Nilsson Jugando Dussek Sobre Thomas Allen Este sobre el número 12 Recién incorporado Un meire Le ha hecho falta Pablo Blanco Queda atendido ahí Atención que Pablo Blanco Tiene tarjeta Queda atendido ahí El número 12 Alemán Se reincorpora Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Se saca rápidamente El balón Cubriéndolo perfectamente Antonio Álvarez Para Paco Bullo Este sobre Juan María Rivas Minuto 37 El número 7 de juego Controlando Francisco Ha caído de nuevo El jugador número 12 Que está recibiendo No, ahora ha sido Ejenfein El número 7 Autor Del cuarto gol Sacando ahí Bremé Sobre Kizman Este sobre Dussek Es Nilsson Se la deja Duksek Que está Prodigándose en estos Últimos minutos En el ataque Atención que el balón Lo va a recibir Wolf Este juega Conduce hacia atrás Triangulando el equipo alemán Atención a Dussek Va a disparar a Dussek Se la va a dejar Ahí a Gueye Tiro de Gueye Muy mal Muy mal El tiro de Gueye Que se va a la derecha Desviadísimo Del portal Defendido por Bullo A la izquierda Queríamos decir Ha sacado Paco Bollo Desde la portería Despejando allí Contundenamente El jugador Bremé Salta allí Pablo Blanco Y falta favorable Al equipo sevillista Minuto 39 Tan solo 6 minutos Para que concluya Este partido Que el Sevilla Va perdiendo Por 4 goles a 0 Y que perdió La eliminatoria Porque lógicamente El resultado de Sevilla No fue lo suficientemente amplio No fue una renta Más que suficiente Para Llevar a Alemania Y Máxime Y Máxime con La presión Del público Atención Ahí juega Ruda Bremé De nuevo Señores Que jugador Más extraordinario Ahí está Pintiño Sigue Pintiño Controlando el esférico Hace un quiebro Ante Unmer Ahí juega Curro Al centro del campo Para que controle Álvarez Este se le deja A Pablo Blanco Es Álvarez De nuevo Continúa Álvarez El balón Para Tomás Alon Este se la va a dejar Número 2 Pasa en profundidad Buscando a Eiffel Y se produce Sale Paco Bullo De su portería Se ha producido Un fuera de juego Y atención Que el balón Lo conduce Ahí El jugador José Luis Que está haciendo Una labor En el centro del campo Bastante encomiable Le ha quitado El balón Dulce Pero en falta Se ha de sacar Desde aquella posición Favorable Al Sevilla Es el minuto 40 de juego Se saca la falta En este distante Carlos Alberto Piteño No llega ahí El jugador Gervasio Ha sacado ahí La zaga alemana El balón ahí Para el delantero Centro Nilsson Ha llegado Ante el defensa Sevillista Ahí está Rivas Abriendo Para Gervasio Es Álvarez Quien va a controlar El cuero Buscando A un compañero Y el público Pidiendo Lógicamente Ya que se finalice El encuentro Ahí está José Luis Que se la ha dejado Enrique Magdaleno Muy mal Enrique Magdaleno Se la han enviado Las piernas De la defensa A Alemana Va a recibir De nuevo Magdaleno Ahí está Con Briegue luchando Y el balón Se ha ido A fuera de banda Favorable Al equipo Sevillista Es Kornel Kornel Favorable Al equipo Sevillista Carlos Alberto Pintiño Sacando Rápidamente El balón Ha quedado Colgado Para allá Para que controle Y tire El jugador Pablo Blanco Que Esa No Ha sido El jugador José Luis El que ha disparado Abriendo 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 Y sobre Kizma Atención a Kizma Que va a disparar Dispara Y el balón Rebotado En un jugador Sevillista Se va a Kornel El minuto Cuarenta y dos Y medio De juego Tan solo dos minutos Y medio Para que concluya El encuentro Y el resultado Es de Kizma Laten Cuatro Sevilla Fútbol Club Cero Goles Tres goles Marcados en el primer tiempo Por Nilsson Gueye Y Bremer Y uno en el segundo tiempo Materializado En una jugada Personal De Thomas Alon Por ahí Lefel El balón Para Carlos Alberto Pintiño Carlos Alberto Pintiño Se la ha dejado A Francisco Vamos a ver Es Briegel Quien se va al ataque De nuevo Continúa Briegel Se la deja Puede haber peligro En este ataque Pero se había producido Fuera de juego Jugando el equipo sevillista Ya los Estamos prácticamente En el minuto Cuarenta y cinco Cuarenta y cuatro y medio Exactamente Juega en Sevilla Ya no hay nada que hacer Se ha perdido El tren De la De los torneos europeos El Sevilla Ha hecho un extraordinario papel Puesto que Haciendo un poco De historia Jugó El primer partido Contra El Leski Esparta De Sofía Con un resultado De tres a uno Quedó al encuentro Favorable Al Sevilla En el campo En el campo de Sevilla Después Irían para Sofía Donde ganó Con un contundente Tres a cero Señores En un partido Soberbio Del equipo Sevillista Más tarde Le correspondió Al equipo De Salónica Del Pau De Salónica El primer partido Lo perdió El Sevilla Por Un gol De ventaja Para Los griegos Y después La superioridad En el campo Del Sánchez Pijuán En el partido De vuelta Fue Manifiesta Ganando Claramente En todos los terrenos Al equipo griego Por último Le tocó En suerte Este equipo Del Kaiser Laute Ganó en Sevilla Por un gol a cero Y ahora está perdiendo Por cuatro goles a cero Cuando por nuestro Golómetro Se cumple el minuto Cuarenta y cinco De juego Ahí está jugando Tomás Salo Un extraordinario Jugador Una de las figuras De la De este equipo Y de la selección Alemana Último Contraataque De Carlos Alberto Vintiño Que ha sido Aplaudido En varias ocasiones Por el equipo Alemán Y señores Aquí se ha terminado La historia De la Sevilla La Copa de la UEFA Y la historia De este partido Cuando justamente Ya pasan Treinta segundos Del tiempo Reglamentario Por nuestro Corrómetro Ahí está Quelle El Sevilla No ha hecho Un papel Muy malo A pesar de la derrota Cuatro